Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el tema del verano. El culebrón llega a su fin. Según Sport, el Barcelona ya tiene el acuerdo con Lionel Messi para los próximos cinco años. Lo único que falta es que el argentino acepte la rebaja salarial durante la presentación de Emerson. Como nuevo jugador del Barça, el presidente ha decidido no referirse al tema Messi más allá. Es decir que las negociaciones avanzan bien, que tienen espacio para más fichajes y esperan un poco más de flexibilidad por parte de la liga. Para cerrar, continuamos con el presidente del Tottenham. Después de que Harry Kane no se presentara a entrenar, el propietario del club no está para nada asustado. Insisten que si no llega una oferta de 175 millones de euros, no saldrá del equipo. Esto es una situación muy complicada para el Manchester City. Si no traen esa cantidad, tendrá que volver entonces a entrenar. Según la prensa francesa, Amino Rayol estaría usando el PSG para presionar al Manchester United. Y acepten una renovación y conviertan a Paul Pogba en el jugador mejor pagado de los Diablos Rojos. El Bayern de Múnich se enfrenta a un nuevo dilema con el Corentin Tolizo. El contrato del mediocampista francés se expira en junio de 2022, por lo que el club alemán deberá tomar una decisión sobre renovarlo o tratar de venderla a lo largo de este mercado de fichajes. De lo contrario, se arriesgaría a que Tolizo saliera gratis. Del mismo modo que ha ocurrido con David Alaba, quien ha llegado al Real Madrid a coste ser. Radamel Falcao no seguirá en el Galatasaray. El presidente del club se reunió con Radamel Falcao García y Sofiane Begouli para informarles que deben buscar equipo porque no hay cómo pagarles. Hablé con Falcao y Begouli. Tenían contrato, pero les dije que no era posible que pagáramos esos honorarios que tenían que encontrarles un club. Fueron las declaraciones del presidente del Galatasaray. El Newcastle ha preguntado a la Juventus por Aaron Bramsey. El futbolista galés pasó los mejores años de su carrera en la Premier League y ahora podría volver. A sus 30 años no volverá a su Arsenal, pero no ve con malos ojos regresar a Inglaterra. Todavía no hay oferta concreta. Romelu Lukaku es, ahora mismo, uno de los principales objetivos para reforzar la delantera del Chelsea. Pese a que, ya ha dicho en alguna ocasión que se quedará en el Inter, informa a The Athletic de un doble intento de los Blues para recuperar al que fuera su killer años atrás. Sin embargo, el Inter no lo dejará salir por nada del mundo. Según Fabricio Romano, el Inter le ha dicho no al Chelsea por su nueva ofensiva por Romelu Lukaku. La oferta era de 100 millones de euros, además de incluir a Marcos Alonso en esta operación. Según Tutosport, el central firmará hasta verano de 2023 con la Juventus. Su sueldo estará en torno a los 3 millones de euros por temporada, la misma cantidad que venía percibiendo estos años atrás. Terminamos con Emerson, el nuevo futbolista del Barcelona. Ya pasó el reconocimiento médico y ha sido presentado acompañado de Joan Laporta, presidente del club. Es un placer estar en el Barcelona. Siempre dije que era un sueño. Tengo el compromiso con todos. De cada día que entra al campo voy a ser el mejor. No trabajo 3-2. Trabajo no va a faltar. Podrán faltar victorias. Eso no lo podemos controlar. Pero compromiso voy a tener siempre. Aseguró Emerson. ¿Qué te parece? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.